Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Hoy tenemos jugadorazos en la cancha de este día miércoles. Parto presentando a la pandilla que me acompaña como siempre. El día de hoy es como la figurita más deseada del álbum de Qatar, como el Messi. El presidente ha tenido una buena semana, pero Pancho Rego ha tenido semanón. ¿Cómo está Pancho Rego? Bien, pues bien, hablando de fútbol, aprovecho para mandarle un tremendo saludo a todos los hinchas del Santiago Wanderer de Valparaíso. Ya. Que lo pasamos mal este año, por ahí estamos dando la pelea, de seguro el próximo año volvemos a primera edición, ya que estamos hablando de fútbol. Ya. Ya que nos vamos a ir al Mundial. Ya, vamos a echar a hablar de la portada que también metió Pancho Rego hoy. Junto a nosotros también, amigo de la casa, el único del partido, el presidente que usa corbata. ¿Cómo está Gustavo Lorca? Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos los contertulios de los paneles del frente y los que me acompañan al costado. Solo quería mandarle un saludo de ánimo a los trabajadores de WePlay que están en su séptimo día de huelga. También entiendo que Mel la próxima semana entra con dos días de huelga adicionales por protestas, por las malas medidas de seguridad a sus trabajadores, dos accidentes. Así que nada, ánimo al mundo del trabajo que realmente lo pasa mal. Así que eso. Ya, fíjese, Euge, ese asiento. Todos los que se sienten ahí le mandan saludos a los sindicatos, a los que están en huelga. ¡Ojo! Ahí está Fabián, Dablos. Ya, el maestro de la arquitectura y el urbanismo. ¿Cómo está, Iván Poduje? Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. Muy bien acá, bien acompañado por la fama. Oye, es verdad que está yendo a hartos matinales también, Iván. ¿Van a invitar algunos matinales después de estar sin filtro acá? Oye, pero este es un semillero. Aquí hay que mandarle la factura ahora, pero están yendo a todos lados. Sí, sí, bastante matinales y, bueno, muy contento de estar. Y también muy contento de lo que se está haciendo con la Comuna de Santiago. La acusación que han hecho los diputados por notable abandono de deberes contra la alcaldesa Hassler, que tiene un historial de promover la violencia en el judicio emblemático y que ahora esperemos que rinda cuentas por eso. Ya, vamos a estar hablando de eso. Junto a nosotros también el chat siempre lo pide. Cuando salen flores, corazones, bombas, le ponen de todo. René Naranjo, ¿cómo está usted? Así es, hola Gonzalo, amigas y amigos aquí de los paneles. Muy bien, muy bien. Por supuesto, una noche más aquí en Sin Filtro. Y quiero compartir las palabras del senador Felipe Kass, que ha sacado un video tan comentado. Ah, y pensé que iba a dar una serie, pero va a meter otra serie. Otra serie, vamos a ver. No, porque es una serie a la semana. Transporting. Este es transporting, claro, porque dice en la portada de las últimas noticias, dice, bueno, lo dice en el video, me parece violento, ¿no es cierto?, los comentarios, me parecen violentos los comentarios y prejuicios hacia la mujer que me acompaña en el auto. Vamos a estar hablando de eso. En ese video que se filtró, sí, sí. Solo decir que, por supuesto, todos compartimos, yo creo que no va a haber aquí dos opiniones respecto a la violencia de esos juicios, y también pensar en las personas de su sector que han emitido comentarios como diputados que han tratado pésimo a las personas trans por presencia y en redes sociales. No se me adelante, no se me adelante. Ya, hablaremos de eso. Amiga de la casa, cada vez que sale el chat explota, flores, corazones, sonrisa, anillo, le tiran todos los emoticones. Katrin Martínez, ¿cómo está usted? Aquí, muy bien, feliz de compartir con ustedes, hace tiempo que no venía, así que muy contenta. Así es. Primera vez que está en el estudio, también junto a nosotros, abogado, académico, investigador y fue subsecretario de Telecomunicaciones en el segundo gobierno de Michel Bachelet, Pedro Huichalaf. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Primera vez que estoy en este programa, espero que no sea la última. También saludar a los panelistas que están aquí, obviamente los que están frente casualmente en estos temas, y bueno, simplemente saludar a todos, a todas, a los que están viendo este programa en línea, y a los que van a ver el programa, porque obviamente, con la tecnología, independiente del tiempo y el espacio, lo pueden utilizar y ver. ¿Ve? Dice el chat, ya super mal le dicen esto, ya, muy interactiva la gente. Tiene un aire, claro, que es cierto, tiene... Oye, la reacción rápida. No, no, sí. No, la gente, día, día, miércoles son, arriba están muy rápido, muy rápido, muy rápido. Amigos de la casa, uno de los mejores evaluados, punteando siempre las encuestas. Ah, tengo dos de los mejores evaluados, ojo. ¿Cómo estás, alcalde? Hola, Gonzalo, saludo a los dos paneles. Quería saludar esta noche a los niños de la escuela de patinaje de la Villa Jiggin, de la Plaza Lercai. Tuve una noche bien trágica hace un par de días atrás, y nos pusimos como meta que rápidamente los vecinos volvieran al barrio, y como siempre los niños devolvieron la mano, volvieron a entrenar, y transmitirle con harto coraje a los carajos que nos quieren doblar la mano, no les vamos a devolver la plaza de la Villa Jiggin, ni ninguna plaza. Sí, vamos a hablar también de ese tema, alcalde. También, primera vez que viene al programa, exalcalde de la Granja, expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, exdiputado, Claudio Arriagada. ¿Cómo está, Claudio? Buenas noches. Buenas noches. Sorprendido la invitación. Muy grato estar acá y espero contribuir. Sí, pues, si no va a ser un ex-invitado, ¿no? Oiga, ya, arrancamos con el programa. Le ha pasado más de alguno. Le ha pasado más de alguno. Euge, póngame, por favor. La verdad es la lucha. Euge, póngame. Me ha gustado, ¿verdad? Ya, ya, muchachos, muchachos. Póngame, por favor, Euge, la portada del Día y la Segunda, que nos armó la mitad del programa, así que caen a la gracia también. Ahí está, mire, mire, Pancho Rego, el temido influencer contra la reforma previsional. Con mi plata, no, lidera batalla en redes sociales. Fíjese que antes Pancho Rego llegaba en bicicleta, ahora llega en auto y pide catering vegano, ¿no? O sea, una cosa, ¿cuántas, dice, cuentas y hashtag que marcan el debate según dos consultoras? Bárbara Sepúlveda, Camila Vallejo y la trabajita del Ministerio de Trabajo entre los defensores más activos. Oiga, Pancho Rego, pero esta ha sido la semana del presidente y su semana. Oye, lo primero es que yo antes llegaba en scooter y lo estacionábamos afuera, pero hoy en día hay que moverse tanto que hay que andar lógicamente en auto. No, ahora viene con chofer, leche de almendras, celiaco, unas cosas, pero... Hay escoltas por ahí también. Sí, hay escoltas. Escoltas, no. Mira, lo primero es que estoy muy contento por el reconocimiento que se realiza hoy en día a la pega que venimos realizando en la defensa de las ideas de la sociedad del libre, sobre todo pensando en que levantamos esta plataforma que se llama Con mi Plata No, que se levantó de cara a la Convención Constitucional con el objetivo principal de poder defender los ahorros de los trabajadores chilenos a que no fueran objeto de un zarpazo por parte de una nacionalización del Estado. Y eso nos deja muy contentos porque dimos el primer pie inicial que fue precisamente de constituirnos para la Convención y ahí logramos ser la iniciativa popular de norma con mayor cantidad de adhesiones ciudadanas. Cerca de 62.000 firmas. Pero que no la escucharon adentro. Dentro de 6.000 iniciativas que se presentaron. No fue bien ni mal en la Convención. No fue mal porque los convencionales, lógicamente, en el cergo propio de no escuchar a aquellas personas que pensaran de forma distinta a ellos, no recogieron ninguna de las ideas que proponíamos nosotros. Pero al mismo tiempo no fue bien porque nos constituimos en una de las principales herramientas para poder decir que estará un mal texto constitucional. Es más, el día en que se rechaza la iniciativa de ConviPlata No, en la Comisión Número 4 de Derechos Fundamentales, es el mismo día en que la Convención empieza a bajar en las encuestas y de ahí nunca más logra subir, nunca más logra tirar para arriba. Ahora, esa portada tiene dos conceptos que yo creo que hay que darle una vueltecita. Primero, no soy influencer. Este es el set de nosotros, ¿cierto? Este es el set de nosotros. De hecho, la foto de aquí mismo, estábamos con una chaquetita así aflita en ese momento. Pero influencer no soy, pero sí tengo la capacidad hoy en día, y gracias a toda la gente que nos está siguiendo, de poder llegar a mucha gente en la difusión de las ideas. Pero creo que somos mayas de eso, somos activistas políticos. Y yo me defino como un activista político. Temido no soy, pues muchachos. Yo hablo fuerte, hablo rápido, se me escapan los enanitos para el bosque de vez cuando. A ver, Pancho, Pancho, me gustaría escuchar a usted, René, ¿qué le parece la portada de Pancho Rego, el titular? Pero nunca hay que temer a la idea. Oye, su experiencia mediada, su experiencia en los medios. Desde la comunicación, quiero decir que ha sido un trabajo muy bien hecho el que ha liderado Pancho Rego, porque estamos en el tiempo de las causas. ¿René reconociendo? Sí, sí, por supuesto, yo hablo desde la comunicación. La comunicación política aquí está muy bien llevada y muy bien sostenida en el tiempo. O sea, demuestra que Pancho ha tenido aquí una capacidad de liderazgo de esta causa, porque, ya lo digo, estamos en la época de las causas, de los movimientos, más que de los partidos y todo aquello que son ideas antiguas del siglo XX, lo hemos dicho varias veces. ¿No es cierto? Hoy lo que mueve, lo que moviliza la emoción es la causa. Y esta está bien pensada porque va directo a la emoción. Con mi plata, no. ¿No es cierto? Toca directo el cerebro ahí más básico con el tema de la propiedad y se instala allí y luego es capaz de construir un relato. ¿No es cierto? Que, por supuesto, la presencia de Pancho aquí ayuda sin duda en Sin Filtro. Y logra... Dijo que era gracias a la radio la otra vez. Y logra... No, no, oye, pero es que no es menor. Y logra construir este relato y hacerlo vibrar, hacerlo sonar a nivel social. Yo encuentro que está correcto. ¿Usted quiere decir algo? O sea, es un trabajo bien hecho el que ha hecho Pancho Rego con mi plata. Sin Filtro ha sido un trampolín no solo para gente nueva como yo, sino que ha sido un trampolín para gente que viene a renovar la política, a airearla, a darle nuevo rostro y eso sirve tanto en este panel como en el panel del frente. Yo solo quiero simplemente señalar que desde el punto de vista del marketing quedo acá sabe que lo que ha hecho Francisco o Pancho Rego es impecable. Usted está diciendo que es un producto de marketing, Pancho Rego. Sin embargo, sin embargo, desde el punto de vista de la profundidad de las ideas, desde el punto de vista de lo que él plantea, claramente no puedo sino estar en desacuerdo. Claro que claramente aquí se le ha puesto a la gente en el imaginario una cuestión que francamente no tiene ningún efecto en las pensiones que las personas tienen después de cotizar 30 o 40 años. Así que en ese sentido creo que desde el punto de vista sistémico no aporta mucho. Está muy bien, porque precisamente lo que hay que decir son ideas. Y yo discrepo las tuyas. Pedro, ¿quiere decir algo? Bueno, mira, en primer lugar también destacar que probablemente el debate tiene que ser centrado y no en personaje, porque si hablamos de influencer, tú sabes que hoy día el influencer más mediático de TikTok es una persona que no habla, es un personaje que hace juego, es una persona francés que hace ejemplos de mímica sobre temas puntuales y es el influencer número uno de TikTok. Entonces, mi consejo es que el concepto influencer lo cambie, sí, como líder de opinión, porque al final lo que estamos haciendo aquí es debatiendo ideas y la reforma previsional tiene mucho que avanzar y sobre todo con claridad y transparencia, que es uno de los temas que lo influencia en general, estoy hablando en términos muy generales, tienen problemas porque tal como dice aquí mi compañero, hoy día la emocionalidad está pasando por encima de la racionalidad y la gente se queda con titulares y no con la doble bajada. Un influencer puede ser muy importante para la segunda, pero la gente está esperando mejores pensiones y la mayoría del país espera una nueva constitución. Ya vamos a estar hablando de eso. Estamos de acuerdo con ambas. Ya, ¿sabes qué? Uge, mire, pero mire, fíjese, pero si miramos, mira, si miramos un poquito, Don Gonza puede apuntar arriba. Felipe Kass dice, el juicio de Twitter a las explicaciones de Felipe Kass. A ver, y póngame la gráfica, tiene una gráfica, a ver, la cinco parece que yo, ¿no? A ver, póngame la gráfica, Felipe Kass reconoce video junto a mujer, uno episodio de prejuicios y discriminación. René, usted, a ver. Sí, pues yo quería justamente comentar este tema porque, ya lo digo, no va a haber dos opiniones seguramente en este panel y en muchas de las casas de que eran aquí estos comentarios que circularon por redes sociales contra la mujer que acompañaba en el video al senador fueron violentos, fueron prejuiciosos, fueron ordinarios, ¿no es cierto? De eso no hay ninguna duda, digamos. Yo lo que hago una reflexión es que tampoco hay que pasarse aquí de hipócrita, digamos. Porque muchas de las personas que estuvieron, salieron a apoyar oportunistamente al senador en este trance, voy a citar, por ejemplo, al diputado Gonzalo de la Carrera, ¿no es cierto? Hace menos de un mes estaba ofendiendo de manera violenta a la diputada Mila Schneider en pleno homiciclo, a título de nada. ¿Pero no fue ironía lo de la carrera? Si quieres vemos el video para que veas el nivel de humor que tenía eso. Entonces, no, no, te digo, y hay mucha gente así. ¿Cuánto le han jodido la pita a Daniela Vega por su condición trans? ¿Cuántos? ¿Años? ¿Años? ¿Cuántas veces la imprecan? ¿Cuántas veces la atacan en redes personas que se identifican con causas como las que representa el senador Kass? Entonces, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas y si vamos a condenar la violencia que se ejerce contra las mujeres, mujeres trans, mujeres de ahí, ¿no es cierto? Que están allí, que tienen presencia social, ¿no es cierto? Que están en nuestro cotidiano, que están en el cine, que están en el parlamento, que merecen respeto, todo eso lo tenemos que hacer siempre, ¿no es cierto? Y siempre defender la idea. Y me parece muy bien lo que le dijo, lo que comentó Julio César Rodríguez esta mañana en el material de Televisión. Hay una ley que se está debatiendo en el Congreso, ¿no es cierto? A raíz del suicidio de un joven, digamos, de una persona que estaba ahí en una situación que no quiero comentar porque es íntima y es trágica, y que tiene que ver con este tema y justamente lo que le decía Julio César era senador, sea usted el líder de la aprobación de esta moción. Lo que a mí me pasa con esto es que yo creo que ha sido súper fácil decirle a Felipe Kast, tú no tienes derecho a sentirte ofendido con esto porque has defendido, como dando a entender que has defendido causas que van en contra o de lo sexo genérico o de las libertades, en fin. Y la realidad es otra. Felipe Kast ha sido de las personas que más ha defendido la diversidad sexual. Y lo que pasa, espérate René, pero tú dices pertenece a un sector. Yo he estado en este panel varias veces y he tenido cuatro invitados al frente y de esos cuatro invitados he visto diferencias profundas en la forma de pensar, pero eso no quita que representen un sector. Entonces, que Felipe Kast represente un sector y en ese sector existan personas que no tengan la tolerancia de vida o que hayan hecho comentarios incorrectos, no tenemos que atribuírselo a Felipe Kast. A mí me parece que él ha sido un defensor desde la centro derecha de la diversidad en todos sus proyectos de ley, incluso impulsando proyectos de ley él mismo. Y creo que ha sido súper hipócrita de parte de la izquierda decirle, mira, tú te lo mereces porque estás en un sector conservador o tú te lo mereces porque no has apoyado estas causas o porque has dicho cosas que no son así. Entonces yo creo que... Obviamente esos comentarios no corresponden tampoco. Y ahora tienen una gran oportunidad. Por eso rescato lo que le decía a José Rodríguez en la mañana. Esta ley que lleva el nombre de José Matías puede ser una oportunidad muy buena para que se pongan rápidamente en el Congreso con la iniciativa de Felipe Kast. El triple estándar de todos los arbolitos... Triple, triple estándar. De todos los arbolitos que comentaron redes sociales con comentarios homofóbicos, transfóbicos, insultando a Felipe Kast, insultando a la mujer de Felipe Kast. O sea, el nivel de virulencia de la izquierda con este tema ha sido asqueroso. Y no es primera vez que demuestra su doble estándar. Cuando han golpeado a carabineras no hemos visto ningún movimiento feminista apoyando a las carabineras que golpean. Cuando se ha molestado a personas de derecha que son mujeres, la gente me interesa Marinovich, cero. O sea, claro, que tenemos un doble estándar de la izquierda que le gusta mucho pontificar con los derechos de las minorías salvo cuando el afectado es alguien de centro-derecha. Que fue lo que hicieron con Kast. Si a Kast lo lincharon. ¿Y quién lo linchó? Los partidarios del arbolito. O sea, progresistas de izquierda de cartón. Eso es lo que yo veo y lo encuentro lamentable. A ver, nadie va a defender en este panel. No es importante aclararlo. Nadie va a defender en este panel el ataque artero, digamos, realizado en anonimato, en redes sociales. Nadie va a defender eso. Mira, yo creo que a propósito de arbolito hay que mirar el bosque y no el árbol en específico. Por ejemplo, la misma expresión que tú utilizas de englobar o estigmatizar al grupo de personas que pueden tener distintas opiniones, algunas cuestionables y otras no, bajo un concepto de un árbol, yo creo que es lo equivocado. Hay que pensar, además, que efectivamente aquí hay que impulsar ciertas agendas como el tema de la diversidad sexual, que ya se ha logrado. Pero imagínate, hay que pensarlo. El otro día tuvimos un consejo del PPD y estaba el ex senador Girardi y él decía, mira, fuimos uno de los primeros en impulsar estos temas y del matrimonio igualitario y todo el sector de la derecha, poco menos, nos crucificaron. Fuimos los primeros en impulsar el tema, el tema, por ejemplo, de la diversidad, el tema de los homosexuales. Y finalmente, incluso si uno observa, hay distintas personas de sectores que finalmente, por ejemplo, votan en contra de la ley de divorcio y después se divorcian. Entonces empieza a dar cuenta de contradicción. Lo que yo quiero señalar finalmente es que hay que mirar el fenómeno, hay que mirar lo que hay detrás y no mirar esto como un ejemplo característico de un sector, sino que el fenómeno social. El drama que ustedes tienen, y la derecha también lo ha tenido en algún minuto, lo representa el ministro Jackson. Ustedes, unos más, otros menos, ojalá los menos, tienen este delirio de superioridad moral que han venido a salvar. ¿Nosotros? No, no, te acabo de decir con alta claridad. Unos más, unos más, otros menos. Por el ministro Jackson. Unos más, unos más y otros menos, porque cuando uno viene con esta lógica moralizante, nosotros los burgueses, fachos, opresores, machistas, heteropatriarcal, y todo el rosario que tienen detrás, y al lado los trabajadores, las minorías, el pueblo liberado, son puras mentiras. El partido más homofóbico de la historia ha sido el Partido Comunista. Es concelera Fidel Castro y el Che Guevara cómo se refería que había que fusilar a los maricones en Cuba, dicho por el Che. El Partido Comunista expulsó a un señor de apellido Cuevas simplemente por su orientación sexual. Entonces, han escogido el tema... Han escogido... Han escogido el tema de las minorías como un tema que les conviene para penetrar electoralmente, para agradar a gente que ha sido discriminada durante siglos. Pero el cambio cultural real chileno es cuando no estemos discutiendo esto. O sea, que una persona haga con su vida privada lo que quiera, no habiendo menores de edad, ni se cometa un delito, no debería ser tema. Ahora, lo que sí es verdad, y en eso todos los que nos dedicamos a la política tenemos que tener conciencia, es que estamos sometidos a un nivel de fiscalización más alto por la ciudadanía, y se espera de nosotros un nivel ético más alto. O más cuidado. Eso es de luego. Pero lo que no se admite ni a un político ni a nadie es el doble estándar. Yo creo que es importante aclarar dos cosas. Desde el punto de vista histórico, si el alcalde Carter trae a colación declaraciones de Fidel Castro de los años 60 o del Che Guevara de los años 70 o de 60, la verdad de las cosas no tiene ningún sentido porque ha habido una evolución que duda cabe en la cultural, en Chile incluso, y en el mundo entero. Hoy día, los movimientos o los sectores políticos que han propiciado la igualdad de género y la integración y la tolerancia de todas las diversidades sexogenéricas han sido el mundo progresista y particularmente el mundo de centro izquierda. Sebastián Piñera hace algo y en eso lo tengo que reconocer. Cuando saca la ley lo hace después de un proceso cultural que no inicia y no comienza con Sebastián Piñera es una culminación. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Es una culminación. La presidenta le dijo que está en contra del matrimonio involucario. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Bueno, pero Kast dice otra serie de cosas de... Yo digo que solo simplemente que había una evolución. Es que este caso particular tiene varias aristas. Lo primero sin duda lo mediático y lo mediático es cómo juegan los medios de comunicación en las redes sociales en reventar a personajes públicos simplemente con el afán de reventarlos públicamente. A mí me pasó hace dos semanas me imputaron delitos conducción de estabilidad me imputaron la falta de manejar sin licencia de conducir y estos medios no se hacen responsables de las consecuencias que tienen enlodar la imagen pública de una persona que está defendiendo la idea y eso es muy grave porque lo hacen respecto a un senador de la república que por lo demás no es cualquier senador es un senador que dentro de esta lógica que estamos hablando ahora de liberales conservadores es un senador bastante liberal de los que ha impulsado todas aquellas reformas que van en beneficio de la igualdad frente a la ley entonces ahí hay un tema central donde Felipe Caz si algo tiene es que ha sido constante en la defensa de esas minorías constante lo segundo es que el bullying es un tema que tenemos que empezar a analizarlo también en los medios de comunicación lo que se hizo con Felipe y lo que se hace con distintos personajes es hacerle bullying mediático y muchachos hay gente que ante el bullying Gustavo por favor no me interrumpa frente al bullying pueden terminar en hechos como por ejemplo atentar contra la propia vida de la persona y los que hemos sido víctimas de bullying sabemos que es una mierda porque te deja encerrado en tu casa pensando todo el día en cómo creste te vaya a parar el día siguiente para poder asistir al colegio en el caso del senador de cómo me voy a presentar frente a mis colegas en el senado por favor tomémonos con seriedad el tema del bullying a las familias y luego tenemos que un país sin historia es un país sin memoria entonces cuando acá dicen es que la derecha siempre conservadora ha sido la que impedió siempre los cambios sociales bueno acuerdo de unión civil salió de acá matrimonio igualitario salió de acá y a mí si me gusta la historia me gustaba entonces yo me podría ir mucho más para atrás y me puedo ir a 1934 con la aprobación del voto femenino que lo impulsó este sector el partido conservador y después me voy a ir a 1952 con la elección de Carlos Ibañez del Campo cuando por primera vez salió el voto de las mujeres para elecciones presidenciales y parlamentarias entonces si vamos a hacer historia hagámosla pero hagámosla bien hagámosla bien el voto femenino sale en 1949 René quiero plantear que no amigo eso es para los presidenciales que se me ha hecho nuestra prueba pero por qué me discute algo que le estoy dando al dato 1934 1935 ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme oye oye por favor es que no era el invitado por escuchar tu pancho Iván que era el don Claudio oye para los que no me identifican bien René que era el don Claudio por favor ya para los que no me identifican bien ya yo les quiero recordar que el año 2014 asumí públicamente mi condición sexual antes de llegar al parlamento sabes que eso mérito no vivir la situación que vivió el diputado Chironi lo recuerdan bien sin embargo fui víctima del pastor Soto perdón usted el 2014 asumí como diputado yo dije públicamente una condición sexual para todo el país lo reconocí públicamente ¿qué dijo? que era homosexual entonces fui víctima del pastor Soto que a todos los días a la entrada del parlamento me acosaba me gritaba barbaridades de acuerdo a su ideología entonces yo creo que una gran tarea que tenemos pendiente todos los sectores políticos todos los sectores políticos es definitivamente tener una ley que ponga fin a la propagación del odio y del fanatismo religioso de cualquier naturaleza porque en definitiva las sociedades que logran resolver sus problemas son las que se ponen de acuerdo en aquello que no debe ser permitido así lo dice Alemania ¿y cómo se hace eso en las redes sociales por ejemplo? sí, mira efectivamente hay que pensar que hoy día ¿por qué se mandan Pedro Teque que se manejan las telecomunicaciones? porque las redes sociales se mandan solas no, y piensa que hoy día hay actores mesiánicos como por ejemplo el que compró Twitter Elon Musk quien dijo que iba a comprar Twitter justamente para establecer una plaza pública democrática y en contra de la fix new y hoy día tenemos el gran problema de que reactivó la cuenta de Donald Trump reactivó distintas cuentas despidió a mucha gente y al final el concepto que hay detrás es la gobernanza de la desinformación y cómo eso afecta a la democracia porque hoy día efectivamente las redes sociales mal utilizadas afectan el concepto democrático y yo creo que todos los que estamos acá estamos a favor de la incorporación de la igualdad de defenderse estos principios pero hoy día entendemos por eso digo hoy día entendemos tal como en Europa imagínate que Europa hace muy poco sacó un reglamento que regula las plataformas digitales desde el punto de vista comercial pero estableció una obligación y responsabilidad respecto a los actos de los usuarios sobre este tipo de efectos como desinformación específicamente entonces yo siento que Chile tiene que entender que el mundo va hacia allá y por tanto actos como ese o actos contrarios vayan a ser catalogados como rechazables por cualquier Iván pero si no un poquito yo creo que hay que tener cuidado con la censura creo que esto se resolvería claramente eliminando las cuentas anónimas eliminando todas aquellas cuentas que se llaman bots técnicamente y haciendo un certificado para que la persona que dice injuria u ofende a alguien se haga cargo con nombre y apellido yo creo que el gran problema que tenemos hoy día en redes sociales y lo que pasó con el senador Kass también es que hay una enorme cantidad de barras bravas que operan con la descalificación y tú no sabes quiénes son y mueven los algoritmos para que tú quedes como trending topic y te vas en sur ¿Cuál es el límite efectivamente para determinar en qué momento se cataloga una noticia como fake news? Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto que pasó en Chile respecto al plebiscito del día 4 de septiembre respecto al derecho social de acceso a la vivienda digna que nosotros sosteníamos que ese derecho de acceso a la vivienda digna estaba mal redactado porque hablaba de acceso a la vivienda digna, adecuada y no propia y nosotros explicábamos con argumentos jurídicos de que la diferencia entre un derecho de primera generación como el derecho de la propiedad es muy distinto de un derecho de acceso social a la vivienda de segunda generación te citábamos incluso constituciones yo citaba el artículo 65 de la constitución de Portugal que establecía el derecho de acceso a la vivienda digna, adecuada y propia y del otro lado personajes como Fernando Atria como Jaime Baza decían públicamente esto es fake news esto es mentira esto es mentira en que momento tu vas a hacer la distinción eso es lo difícil de determinar entonces para mi al menos que he sido víctima de la injuria y calumnia el límite está precisamente ahí la libertad de expresión de un derecho humano fundamental básico yo diría que radical tu límite donde está es cuando pasas esa larga línea roja y empiezas a imputar el delito a una persona o a injuriar a las personas pero que hay una comisión encargada de ver cuál es la verdad chuta como lo hacemos Rolfo y voy a menciones por favor Rolfo y voy a menciones de confundir los efectos con sus causas las redes sociales son expresión de una sociedad enferma son sus líderes de opinión los que descalifican al otro y le niegan valor moral para hablar en público lo que decía el doctor Maturana cuando yo descalifico al otro no lo reconozco como legítimo otro facho comunista chico cancelación te cancelo entonces cuando yo corro el límite y descalifico de entrada y eso ocurrió digamos permanentemente durante los últimos tres años no es ninguna posibilidad entendernos porque demonizo al adversario entonces evidentemente no le concedo ningún derecho y no tiene ningún valor René no lo digo por ti y tiene valor que tú defiendas a Felipe Castro así se espera que se comporte un demócrata pero tienen una gracia que yo lo defienda la gracia es cuando yo cruzo la trinchera y digo oye yo defiendo al adversario porque defiendo la consistencia democrática de los derechos humanos que son transversales y nos pertenecen a todos y en este sentido y en este sentido el liderazgo nacional de la elite que opina en redes sociales tiene mucho que decir porque hace mucho rato que superó los límites de lo tolerable en la descalificación y el discurso de odio que está instalado yo creo que lo que le está ocurriendo a Felipe hoy día tiene algo que ver con eso y una suerte de hipocresía de asumir temas que son súper dolorosos cuando un niño se mata porque tiene un problema de género o porque ha sido discriminado por su sexualidad claramente tiene que ir con una sociedad enferma que no es de derecha ni de izquierda sino que profundamente hipólica Eugenio tengo que saludar a mis pisadores pero pónganme una gráfica porque cuando vuelva de mis menciones vamos a entrar de lleno en este tema a ver la tiene o no la graf mire muerte a cárter y abajo no sé las consignas que dice sapo cm ya vamos a entrar de lleno en este tema hola arroa sin filtro punto cl si quieres los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros tranquilos 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 que vuelva la luz no pasa absolutamente nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasido de te observo nuestro auspiciador que nos acompaña en seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terreno cobertura en todo chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl revestic cuida tu casa cuida tu bolsillo cuida el planeta los revestimientos revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia también porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia absolutamente todo revestic piensa inteligente construye inteligente Otiebre Motors llevaste tu auto al taller y le encontraron algo malo pagaste una fortuna por el servicio no te preocupes en Otiebre Motors ten la confianza que harán lo que tu auto realmente necesita aprovecha y visita la nueva sucursal en Las Condes agenda tu revisión gratis en www.motors.cl Otiebre Motors un compromiso de confianza y a mis amigos de PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork No importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork muchas gracias a la gente de PeopleWork todos tienen cafecito ¿no? Katherine tiene su cafecito tómense su cafecito porque vamos a entrar en otro tema Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos todos los días Euge póngame póngame dos gráficas atrás por favor Euge a ver tenemos dos para entrar de lleno al tema ahí está esta es muerte a Carter sapo CM esta es de hoy ¿no? ¿cuánto parece esta? hoy día a la madrugada y tienes otra más ¿no? y aquí está hoy día también el alcalde habla en la segunda alcalde de la Florida Rolfo Carter presentó una querella por amenazas de muerte en su contra el crimen organizado quiere hacer desaparecer a los municipios y por eso hay que frenarlo Rodolfo bueno trajimos a Rodolfo y a Carter también por su experiencia en este tema a él Rodolfo cuéntanos un poco cómo estos hechos cómo han llegado a esto lunes pasado se produjo un tiroteo muy violento en una zona de la Villa Higgins que es un barrio fundador de nuestra comuna hay gente muy esforzada que con una carpa y una bandera construyó su familia que mandó la primera generación profesional y que por una ineptitud permanente del estado los últimos 20 años permitió que el narcotráfico se le metiera en los barrios los intimidara y hoy día claro la sociedad se espanta pero es lo que los vecinos viven hace muchos años el narco que ostenta su poder con el autocarro con los focos artificiales tuvimos este tiroteo y lo primero que hicimos esa mañana al hablar con los vecinos es escucharlo y nos dijeron queremos recuperar la plaza de inmediato queremos que los niños vuelvan a jugar que nuestros abuelos vuelvan a estar en la plaza por eso yo saludé a la escuela de patinaje porque fuimos con luminarias recuperando todo lo que había que mejorar y cuando estábamos trabajando llegó un par de autos empezaron a amenazar a los trabajadores ¿qué le decían a los trabajadores? que los iban a matar que me dijeran que no fuera a los que estaban poniendo luminarias que nos iban a que me esperaba una rafa que igual a mi la verdad que no es la primera vez que a mi me amenazan parte de los alcaldes probablemente a Claudio cuando era alcalde también los tiene que haber amenazado esto casi viene con el contrato de trabajo de un alcalde y la verdad que no les tengo miedo chorizo ha sido toda la vida así que no me van a intimidar nunca pero si hay dos cosas una yo soy papá ahora me cambia la evaluación de mi grupo de vida mis niños pero por sobre todo si el alcalde tiene miedo ¿cómo le pido a los vecinos que sigan denunciando? porque la pelea del territorio es fundamental la mafia funciona con control del territorio necesita control del territorio necesita que no haya carabineros necesita que no haya consultorios necesita que no haya municipios entonces pelear el territorio es fundamental para que le ganemos el pulso a los delincuentes ahora sí me preocupa profundamente y me quedé pensando en tu presentación del otro día con el mapa de la ciudad de Santiago cuando la elite está toda arrinconada en un sector donde estas cosas no pasan no es que no le importe es que no lo entiende y no entiende lo urgente de tomar decisiones radicales y de perseguir con toda la fuerza de la ley incluida la fuerza de las armas para sacar a esta gente de la calle porque estos personajes que dan con armas de alto calibre con armas de guerra no van a cambiar por una ley en el congreso ni por una mesa de discusión en la moneda estos gallos van a entender cuando entiendan de que corren peligro en enfrentar al estado a través de sus policías la verdad con el nivel de impunidad que hoy día funciona el nivel de violencia persiguieron a la gente los persiguieron y los ultimaron en la plaza entonces a propósito de esto de las amenazas a mi me da pudor porque esto le pasa a los ciudadanos todos los días yo soy el alcalde y la verdad no les tengo miedo pero esta es la realidad de todas las comunas de Santiago salvo cuatro comunas Providencia Las Condes Barnechea y Vitacura afortunadamente por ello pero el resto de la ciudad está acostumbrado a los fuegos artificiales a las ráfagas en las noches a que se dispare al lado de las mismas comisarías entonces estamos perdiendo nuestra ciudad y nuestra forma de vida y lo último y esto puede ser un poco controvertido para nuestros compatriotas del frente Chile escogió quedarse en Sudamérica escogimos vivir en Latinoamérica habíamos hecho una decisión como país de romper con el subdesarrollo y probablemente caminar hacia un modelo americano o europeo habría que distinguirlo pero volvimos a ser parte de América Latina con la misma inflación con la misma pobreza con restricciones en el crecimiento pero además con los dramas del narcotráfico muchas veces cuando se ve desde el gobierno las soluciones te dicen mire vamos a ver la esperanza de Finlandia la esperanza la situación de España pero alguien se imagina en Helsinki o en Madrid este tipo de cosas eso no pasa donde pasa es en Colombia en México y ahí la situación ha sido un fracaso hoy día el narcotráfico cuando mate un alcalde de verdad o mate un parlamentario ahí va a reaccionar el equipo político pero mucho me temo que va a ser demasiado tarde Claudio Regal yo quisiera contarles que vivo en la población San Gregorio por opción de vida me quería vivir ahí en la granja entonces las balaceras los juegos artificiales los portonazos eso lo vivo diariamente lo puedo afirmar pero quiero plantear un tema central el 2018 habían 100.000 niños fuera el sistema escolar en Chile con la pandemia se agravó hoy día son 140.000 aproximadamente que no están en ninguna parte no están en los colegios particulares en los particulares funcionados ni en los municipales ¿dónde están esos niños? ¿por qué tiene que sorprendernos que un cabro chico de 13 años anda haciendo portonazos acuchillando y asaltando si durante todo el día no hay nadie que tenga una preocupación real por él? eso es distinto entonces yo creo que ese tema es esencial acuerdos de otra naturaleza no le podemos sacar ventaja porque aquí hay responsabilidad de los municipios y responsabilidad de los niveles centrales y responsabilidad de la policía que son distintos trabajar las causas cuando tú tienes por ejemplo una comuna 40 multicanchas que no pasa nada que no hay ninguna actividad particularmente viernes, sábado y domingo que son los momentos más críticos más graves entonces esto no es responsabilidad solo de este gobierno en los pocos meses que lleva ni del gobierno anterior esto se viene arrastrando en un deterioro integral y lo tenemos que abordar de esa manera lo tenemos que abordar con una mirada de país más profunda no sacar la ventaja quién es más capaz de enfrentar el problema o no eso Katherine yo quiero decir algo para poner la pelota en el piso y hablar un poquito de números el 60% de los homicidios o sea ha aumentado un 60% los homicidios hoy día que se realizan con armas de fuego un 25% de los homicidios tienen imputado conocido hoy día ¿qué significa eso? que estamos frente a un ajuste de cuenta permanente porque antes siempre o mayoritariamente el imputado era conocido perdón tú dices que ha aumentado un 60% y de esos cuantos no un 60% la utilización de armas de fuego en los homicidios antes teníamos mucho homicidio con arma blanca sí ya y cambió y también cambió el imputado ¿por qué? porque antes casi siempre era conocido quién cometía el delito ahora eran riñas y por lo tanto era muy fácil identificar quién cometía el delito hoy día solo el 25% de los casos son imputados conocidos esto es una cifra muy preocupante pero además tenemos un aumento en los homicidios del 50% este año y si uno lo compara con el 2019 saltándose la pandemia es peor todavía es más de un 50% yo creo que aquí hay algo que tengo que decirle al exalcalde y exdiputado si bien esto es la delincuencia va avanzando con los años y no se puede culpar entre uno y otro no hay cosas que sí son ciertas cuando yo le doy tiempo espacio a la delincuencia para que avance avanza y avanza rápido la delincuencia innova muy rápido se coordina muy rápido entonces cuando yo dejo de hacer tengo un resultado en crecimiento de delincuencia y cuál es el verdadero problema de eso que aumentan mis víctimas tengo muchas más víctimas qué es lo que ha ocurrido y sobre todo en el caso que estábamos hablando del alcalde y del crimen organizado tenemos descontrol de armas descontrol de armas hoy día el subsecretario Monsalve anunció 70 vehículos para fiscalización de armas perdón con mucho cariño subsecretario tenemos 500 carabineros a cargo de todo lo que significan las armas y la fiscalización de armas del registro de todo si fuéramos capaces de digitalizar eso podríamos tener carabineros que manejen esos autos pero hoy día tenemos autos pero no tenemos carabineros que los manejen para fiscalizar tenemos un reglamento de la ley de armas que todavía no sale hace 8 meses ese reglamento nos permitiría tener ADN balístico nos permitiría tener mayor capacidad de fiscalización si esto es urgente ¿por qué no lo tratamos con urgencia? y para mí eso es fundamental porque el que ya yo no les voy a seguir sacando en cara que cuando el gobierno era oposición rechazaron la ley de armas rechazaron los fuegos artificiales rechazaron todo no hoy día hoy día es urgente hoy día han cambiado de opinión pero hoy día estamos atrasados y lo que está ocurriendo es que la delincuencia está creciendo y cada día tenemos más víctimas no podemos y con esto termino permitirnos como país 6 homicidios casi 7 en 24 horas no podemos Pedro tú querías decir algo contigo Iván si yo creo que el diagnóstico lo está hecho y la gente de a pie la persona que vive lo sabe entonces yo creo que hay que dejar un poco de esto y avanzar en entender primero que el tipo de sociedad ha cambiado es decir la conformación del chileno hoy día con la migración con en este caso con extranjeros con chilenos con avance de las tecnologías incluso ha hecho cambiar los hábitos y eso significa que entonces las soluciones que se habían proyectado y se atrae ya no van a ser suficientes creo que están un par de cosas que me parecen interesantes lo que está haciendo este gobierno al menos yo sin estar en el gobierno ojo tengo que aclararlo he estado participando por ejemplo en una mesa de inteligencia artificial para la utilización para la predicción de delitos en la subsecretaría de prevención del delito es decir están viendo modelos están proyectando posibles delitos y adversidades pero no con la lógica de anticiparte sino que con la lógica de hacer una analítica verificar territorialmente cruzar y eso ha significado que han hecho un trabajo territorial han incorporado a los alcaldes ahora en esta mesa de conversación cuando habían sido Pedro eso lo hicimos el año pasado como la mayoría de las cosas que anuncia el gobierno el denuncia seguro que ahora le pusieron denuncia seguro existe hace 10 años y le cambiaron el número de teléfono pero ¿qué significa en la práctica? porque hay que ver que no tan solo estamos hablando de equipamiento sino que hay que ver por ejemplo los profesionales la técnica la lógica y la política pública que tiene que ser transversal porque Katherine por ejemplo en un momento hubo mucho cuestionamiento sobre la adquisición de cámaras por ejemplo de carabineros cuando el fondo el objetivo no es la cámara el objetivo es el resultado que se busca detrás el trabajo colaborativo y es por eso que yo siento que por ejemplo este número que es el asterisco 4242 que es un canal extra para que el ciudadano a pie tenga diferencias porque piénsalo que cuando antes hacían las personas llamadas telefónicas carabineros más del 90% de las llamadas inoficiosas hacían casi prohibitivo a las personas comunicarse con el sistema y yo creo que lo que está haciendo el gobierno insisto si no está en el gobierno demuestra que las políticas públicas tienen que avanzar y si destaca la ministra del interior o el subsecretario interior es porque esta es una figura represiva y lo que tiene que destacar es prevención y esa es la lógica de este concurso yo creo que esta cuestión realmente es una discusión primero entre políticos pasándose la cuenta basta esto lo hicimos nosotros no lo hicimos no eso ya estaba bueno yo quiero mostrar este plano a ver a ver póngame venga venga para acá maestro no porque sabe lo que pasa Gonzalo que esta discusión aburre un poco ya porque siempre es lo mismo fíjate está ahí con el micrófono bien o no a ver ya mira te voy a mostrar una cosa el alcaldesa de la pintana le pusieron una bala en en la oficina en la oficina le dispararon a su a su lugar esta es la posición del castillo ya y esta y esta es la posición de Soto Tomás la posición del castillo de comisaría en el año 80 que se demoraron todos los cuatro años que el gobierno pasaba en arreglarla y no arreglaron nunca donde los carabineros tienen que arreglar ellos los carros entonces con todo este discurso no la seguridad hay que mejorarla el año pasado el gobierno pasado cuatro años tuvieron los carabineros del castillo sin arreglar el cuartel sin cambiar los vehículos arreglando ellos los vehículos y tienen que cuidar 80 mil habitantes ya para acá debajo de Mena para que vamos a la población acá está la biohigna acá fue donde hicieron el tiroteo está al lado de la población llevada ocular para aquí a Concha y San Gregorio donde vive el alcalde y si nos vamos para acá que tenemos la bandera y en la bandera hay un alcalde el señor Aguilera que coordinaba las amenazas a la alcaldesa que coordinaba las amenazas al alcalde del bosque Sadie Melo que estaba en el partido socialista que le consiguió voto al candidato Guillermo y que su hermana sigue estando ahí lo hablamos la otra vez entonces cuando tú tienes alcalde que siguen teniendo vínculos con los partidos políticos hay un problema pues hay un problema que no tiene que ver con este gobierno ni con el anterior vamos a los hechos acá hay que hacer una intervención en infraestructura policial aumentar la votación de carabineros recuperar espacios públicos lo sabemos hace seis años por qué no se hace por qué tenemos que hacer estudios de prevención de nuevo en la subsecretaría de prevención del delito con el stop y todos los sistemas computacionales para saber lo que saben todos los vecinos los lugares que están tomados son 600 multicanchas en todo Santiago que están abandonadas 600 multicanchas hay más de 1500 sitios de oración que están tomando por vado entonces Gonzalo nos quejamos de la presencia del estado esto no es un problema de este gobierno se arrastra a 6 o 4 gobiernos pero tenemos que ponerle todos estos sectores que ustedes ven en rojo son sectores capturados por bandas de narcos hay un millón de personas que viven acá hay niños que no pueden salir y cuál es el plan de acción para eso alcalde que la seguridad ciudadana en un municipio lo va a tener que resolver si no andan armados entonces a mí me molesta qué importancia tiene en la municipalidad del sector los deportes y la cultura en el espacio público no, no qué importancia cuánto presupuesto le dedican cuántas personas trabajan tú dices 600 para terminar para que termine para que termine para que termine acá hay que hacer un plan de intervención por supuesto pero no solo policial a eso me refiero pero hay que hacerlo ya René esto no puede esperar esto no puede esperar esto no puede esperar ¿qué vamos a esperar que maten a un alcalde? no ¿por qué vamos a esperar que maten a un alcalde? la alcaldesa Pizarro está amenazada y estamos haciendo estudios de prevención no hay que hacer un plan de inversión no se está haciendo un estudio de prevención se está haciendo un estudio para ponernos de acuerdo en una política de Estado es la que banalizó el alcalde Chaguán a eso es a lo que me refiero y voy a decir otra cosa yo lo escucho y me da la sensación pero dame un segundo Iván lo que pasa es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo yo creo que se requiere una intervención fuerte del Estado pero está clarísimo está clarísimo cuando Gonzalo cuando Gonzalo dice ¿por qué no lo hacen ahora? bueno porque no hay presupuesto para hacerlo porque el presupuesto viene dado del periodo anterior y no quiero déjame terminar porque te escuché atentamente te escuché atentamente y resulta que ahora y esta es la inconsistencia que a uno le da le da un poco de rabia de parte de Chile Vamos resulta que acaban de reemplazar porque al alcalde Carter yo lo he escuchado y le he leído alguna de sus entrevistas donde uno de los temas relevantes es el crimen organizado pues bien señores espectadores es importante que ustedes sepan que una de las partidas que se rechazó en el presupuesto 2023 que se está discutiendo hoy día en el Congreso es justamente el gasto es el gasto justamente en programas para combatir el crimen organizado ¿por qué? porque se pide por Chile Vamos cuestiones que no pueden hacer porque constitucionalmente no lo pueden hacer es hicieron una indicación donde aseguraban el pago de la PGE de 250 mil pesos y un bono para carabinero perdón si vamos a hacer política hagamos política seriamente o sea si ustedes están están diciendo que hay que enfrentar enfrentar la delincuencia bueno los invito entonces a que no rechacen las platas justamente destinadas para combatir el crimen organizado denme un segundo denme un segundo Iván y lo segundo yo creo que basta de demagogia lo que está haciendo el gobierno justamente tratando de generar en dos meses y estamos atrasados sin duda alguna y concuerdo con Iván pero resulta que nunca nos hemos puesto la meta de generar una política de Estado en un tema que es transversal y que ha afectado a todos y cada uno de los últimos periodos presidenciales o de los últimos periodos de gobierno eso es evidente pero vamos mira uno puede tener señor Lorca uno puede tener todos los bienes que usted quiera usted puede leer a Varadit para entender la historia o puede ponerse serio y leer algo de verdad pero los números son los números el presidente el presidente Burich se comprometió a subir el gasto en salud per cápita cada uno de los consultorios de Chile en 3.000 pesos este año vamos a recibir un aumento inferior al IPC falso fake news eso sí que es fake news el proyecto de seguridad el presupuesto considera un 0,2% aumento en el gasto de la fiscalía 0,3% la PDI y 2% carabineros es marginal lo que votaron en contra de los diputados cosa que yo no habría hecho si hubiese sido diputado era probablemente rechazar eso por insuficiente pero a propósito de lo que hemos hablado quiero puntualizar algo que dijo el exalcalde Arregada no nos perdamos Claudio respecto del delito corriente claro del delito corriente del que roba un espejo un auto el que se mete a robar un televisor entre una casa es un tratamiento hay mucho espacio hay mucho espacio para la rehabilitación el deporte la multicancha la unidad comunitaria luego vienen después vienen los delitos violentos como el portonazo que ya empiezan a tener elementos de crimen organizado donde todavía queda espacio pero si vamos a empezar con esta lógica de que la pobreza es igual al narcotráfico estas bandas criminales el drama de esta gente es que le declaró la guerra a los chilenos y están con voluntad de matar y aquí hay dos cosas que tenemos que hacer aunque sea políticamente incorrecto y sea que roncha primero terminar con el sistema procesal penal garantista lo primero le estamos pidiendo a la fiscalía un nivel probatorio que es imposible de cumplir por tanto para detener a un narcotraficante se demoran cuatro años y se le han pasado cuatrocientos entre medio y lo segundo equilibrar la cancha equilibrar la cancha defender a las víctimas con el mismo rigor que se defiende a los victimarios y no ponerle pruebas imposibles de cumplir al sistema procesal penal y lo segundo es que en madera penal tiene que tener certezas públicas para condenarla señor Huerta le recomiendo la condena se llama certezas públicas señor Huerta bienvenido cuando usted habla señor Lorca bueno señor Lorca escuche para ser escuchado le quiero contar lo siguiente hay un drama con el miedo tenemos una ciudad de por lo menos cinco millones de habitantes que vive con miedo y lo que necesitamos es hoy día una convicción transversal que tuvo la conceptación al retorno a la democracia quien desarmó el Lautaro la conceptación se convenció se convenció que había que desarmar a los terroristas que asaltaban banco sin terror hoy día tenemos que enfrentar con todo el poder de la ley pero también con el poder de las armas y con una alternativa súper simple o se rinden o se mueren porque entre darle pésame a los vecinos darle pésame a carabineros los que tienen que empezar a sentir miedo son los delincuentes y hoy día el estado no está cumpliendo con esa garantía base lo que dijo el alcalde el presidente del buencomburgo de Chile crearon una unidad especial de carabineros motorizada que hoy día todavía los vemos con armamento automático UCI para poder interceptar a estos ladrones de banco y se producían tiroteos y los carabineros tenían la potestad de disparar su arma para proteger a la población hoy día eso no existe Gustavo hoy día tenemos la población indefensa separemos las cosas yo les quiero poner después voy contigo René y voy acá con Pedro y con Claudio separemos las cosas y pongámosla en perspectiva ya porque cuando uno mira este mapa este mapa ¿qué es lo que refleja? en cada una de estas poblaciones por ejemplo si uno mira vámonos al castillo ya a la pintana en el castillo si uno quisiera para que uno se haga una idea si uno quisiera hacer la transformación que necesita el castillo estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de pesos 40 mil millones de pesos son el presupuesto de la subsecretaría de prevención del delito 40 mil millones de pesos es más que todo el presupuesto que el gobierno hoy día está proponiendo para el año 2023 entonces ¿qué es lo que pasa? llevamos años acarreando esto y esto es real pero el punto está en cuándo cuándo realmente nos vamos a poner de acuerdo y vamos a entrar y por qué digo entrar porque en estos sectores y René lo planteaba en estos sectores René muchas veces no tienen acceso a internet no tienen acceso a los servicios básicos esto lo sabe el ex subsecretario de telecomunicaciones se corta en bajos de mena en bajos de mena se corta muchísimo el internet roban los cables ¿saben cuánto se demoran en reponerlo? 10 días 11 días falta voluntad política acá entonces ¿qué es lo que quiero transmitir? y quiero transmitirle esto a todos en un sentido positivo no quiero súper positivo nos falta a todos decir basta y esto se invierte y el presupuesto de la nación se gasta pero es cierto que nos dedicamos a pelear por un 5% más la pelea de presupuesto que tuviste el año pasado la tuvimos porque la oposición quería dejar en 0 pesos el presupuesto carabinero en 0 pesos quería 0 pesos es una ridiculez no tenemos más tiempo está bien pero no tenemos más tiempo para eso lo que no puede seguir esperando es esto porque aquí es donde aparece lo que menos queremos que son los niños niñas y adolescentes que terminan mirando en su futuro una carrera delictual porque sienten que no tienen otra posibilidad están aquí están aquí no hay educación no hay acceso a la salud no hay si le damos al rechazar la partida para combatir el crimen organizado no hay nada son 35 mil mil cada uno de estos significa que no está impaliente hay crimen organizado las bandas las bandas de narcotraficantes son crimen organizado a ver 40 mil millones aguantemos un poquito muchachos aguantemos un poquito yo sé que quieran pero me gustaría escuchar a Pedro y a Claudio que tienen más experiencia del terreno lo que pasa es que en definitiva aquí hay una visión no es blanco o negro porque lo que dice Iván es como por ejemplo dejemos la zanahoria y golpeemos el garrote y dejemos la investigación o la prevención o por ejemplo el uso de la inteligencia o sea hay que decir hoy día los delincuentes son más inteligentes que las policías porque se desplazan en el territorio porque inventan nuevos sistemas porque hay nuevos delitos porque hoy día no se están anticipando lo estamos viendo en la Araucanía donde fue el presidente el expresidente Piñera y tiene punto fijo tiene ejército etcétera y no pasó absolutamente nada del cambio en la forma en que se relacionaba entonces yo creo que hoy día hay que pensar en cómo avanzamos no tan solo en la asignación de recursos que son relevantes sino que hay que darle inteligencia hay que darle herramienta yo también creo en el uso y en el monopolio de la fuerza por parte de las autoridades en este caso de las policías pero efectivamente también hay sectores que dicen bueno démosle por ejemplo facultad a los ciudadanos para defenderse entonces esa contradicción de pensar que con la fuerza bruta se va a rechazar se va a lograr y contra la delincuencia no tiene sentido los datos indican que cuando uno muestra inteligencia cuando uno utiliza por ejemplo a propósito de tecnología está utilizando por ejemplo prevención cuando hay cultura imagínate el otro día estaba conversando con el alcalde de Huachurada Carlos Cuadrado y él me mencionaba que uno de sus ejemplos que ha mostrado es que han tenido un avance porque han desarrollado políticas de prevención y sus indicadores de la comuna de delitos han disminuido y hoy día escuchamos finalmente al subsecretario de prevención del delito que decía mira cambiamos la lógica que siempre el Estado entregaba recursos a proyectos de los municipios por ejemplo y hoy día se lo están entregando a todos por igual entonces hay que cambiar la lógica Pedro ¿te das cuenta que lo único que estás interesado en empatar el debate? te estoy invitando a datos concretos lo que dice Carlos y es efectivo ha hecho un tremendo trabajo es un tremendo alcalde ha ganado la pincolla para sus vecinos en delito común el de cuchillo lo que hoy día necesitamos derrotar es el crimen organizado y el narcoterrorismo que funciona doblegando el territorio yo te quiero decir una sola cosa el narcotráfico se ataca a la fuente de economía es decir como la se financia pero Pedro si tú no atacas esa parte si no hay inteligencia si no hay visión no hay visión dado que el tiempo es tan restringido solo hay dos modelos que podemos mirar el modelo europeo el mundo desarrollado donde esto no existe en Madrid en Lisboa en Portugal y España que son parecidos a nosotros a la policía nadie la toca es impensable que hayan tiroteos de esta naturaleza en barrios de Europa desarrollada esta realidad de territorios tomados son propios de América Latina y hemos tenido dos experiencias una exitosa y una fracasada la exitosa fue Colombia corazón grande mano dura se derrotó al narcotráfico donde fue fracasado brutalmente fracasado en México donde se inició la guerra muy tarde tú tienes el cartel de Juárez a un lado de la frontera y al otro lado de la ciudad de San Diego en California el lado desarrollado de Estados Unidos no pasa nada al otro lado muertos por centenas porque los mexicanos no quisieron darse cuenta nunca que la droga se les había metido desde el PRI hasta la última célula de la sociedad mexicana entonces si nosotros empezamos cada vez que discutimos esto empezamos prevención deporte cultura eso se lo debemos a la gente eso se lo debemos a la gente por justicia social Claudio lo que sorprende y el del aprendizaje de uno en el territorio en la realidad es la ingenuidad de las respuestas públicas a un problema tan complejo cuando yo veo por ejemplo un auto de alta gama lógico en la Legua en la Bello Higgin en la Pablo de Roca un auto perdón de 40 millones de pesos porque uno dice bueno el alcalde tiene que esperar la gran política no el alcalde puede hacer una ordenanza por ejemplo para decir cambiemos la regla del juego de los talleres de desabolladura de pintura mecánico todos controlados todos con un registro de vehículos ahí inspección permanente visita permanente carabinero inspectores municipales y fíjate que va a tener un impacto impresionante porque la cantidad de vehículos uno entiende como puede haber un vehículo de 80 millones en la Pablo de Roca en la Legua en la San Gregorio te das cuenta entonces los alcaldes siguen reaccionando con la misma ingenuidad fíjate que el otro día el lloriqueo al subsecretario de desarrollo regional pidiendo más plata probablemente van a terminar en alarmas y en cámaras de televigilancia y ocurre que hay algunos narcos que ellos están poniendo las cámaras de televigilancia para controlar sus territorios porque ellos compiten y protegen sus territorios entonces cuando el municipio viene cuando el municipio va a la barra el narco está cosido hay profesionales en grupos lo primero que evidentemente hay que combinar medidas de fuerza volver al caso de la Pintana la subcomisaría del castillo tiene 45 carabineros necesita 250 carabineros para ese territorio es un territorio controlado por narcotráfico además de eso se requiere colegio jardines infantiles porque el estado no está presente ¿me entiendes? pero no puede hacer una cosa sin la otra exactamente y estas fuerzas que no tenemos nosotros hoy día porque está el GOPE y están los carabineros de calle necesitamos una fuerza especial contra el narcotráfico que existe en otros países en España que existe en Francia me tocó verla y que es muy efectiva en el despliegue eso no lo tenemos hoy día entonces hay que tener esas discusiones con plazos rápidos porque tengo la gente los recursos están tengo que saludar los recursos están Euge Euge te quiero pedir te acuerdas la semana pasada que teníamos el video de estos migrantes en un auto en el sur lo puedes tener a mano por favor búscalo por favor voy a saludar a mis auspiciadores Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roles persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas, colores, tamaños lo que quieras por compras online tendrás un 60% de descuento y si mencionas sin filtro un 10% extra o sea 70% de descuento el envío es gratis a todo Chile continental y si quieres también un ejecutivo de Cortinalia va a tu casa toma las medidas y te deja todo perfecto ya lo sabes más de 120 estudios a lo largo del país cortinalia.cl KM Ticket la tiene al revés la mención pasita de la vuelta KM Ticket uy vieron ganas de viajar volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Ticket el aule de tus pasajes nacionales e internacionales y ojo ahora tu compras el pasaje y puedes pagar con 12 cuotas sin interés IDPAL como no expertos en adhesivos y porcelanato si necesitas pegar tu porcelanato cerámica si necesitas pegar tu ventana artefactos de baño enchapes placas o lo que se te ocurra elige bien ahorra con la mejor calidad IDPAL y vas a encontrar la solución los mejores los mejores socios son IDPAL porque además pueden desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX recuerda IDPAL.cl la mejor solución para desarrollar tu idea DOOMIN no me digas que sigues cobrando facturas con teléfono lápiz, papel deja todo eso de lado y transforma tu proceso de cobranza hoy podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea a tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuáles son los clientes que te deben gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme pon atención si contratas tu DOOMIN en noviembre tienes 50% de descuento en los próximos dos meses demogratis en DOOMIN.com y quien viene oh Farmacia Socorro 38 años de experiencia siempre ofreciendo los mejores productos stock y los mejores precios más convenientes para todos los bolsillos Farmacia Socorro 38 años de experiencia Whatsapp e-commerce despacho de domicilio Farmacia Socorro la farmacia que todos necesitan ¿alguno más? Euge tiene ese ese video me gustaría mostrarlo un poquitito porque yo creo que acá esta cuestión es uno más uno o dos más dos fíjense que la semana pasada estaba este video circulando en redes sociales cuatro migrantes auto de alta gama de 45 millones de pesos en Chillán esto fue hace 10 días atrás estos tipos siguen libres o sea aquí no hay inteligencia o sea esa es la realidad bueno hay algo que llama la atención en ese video especialmente que ellos están mostrando si los rostros cubiertos no 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 se están mostrando frente a otros capos narcos se están exhibiendo como como soldados como soldados dispuestos al combate digamos lo que quiero decir es que no hay inteligencia decir a ver cuatro migrantes Chillán auto de alta gama a ver pregúntelo a lo que me refiero es que con un video de este tipo en que se están exhibiendo como soldados le están le están hablando a los capos que tienen controlado distintos sectores la gente en la encuesta ATI Influye de hoy 87% considera ahí urgente resolver el problema del crimen organizado la gente no tiene muy claro en la casa 87% estamos perdiendo la pelea en los cuatro frentes un sistema de justicia y de prevención de delitos descansa en cuatro en cuatro paradigmas policías poderosas y empoderadas no las tenemos un sistema de fiscalía poderoso y empoderado voy a decir algo al final que es bien terrible se están despostando la fiscalía en este minuto los políticos tironeando quién va a ser el próximo fiscal de acuerdo al interés de los políticos y no de la gente si eso es brutal tenemos que elegir al mejor tenemos que elegir al mejor y es una vergüenza que estén cometiendo el mismo error que se cometió con Abbott y esto es transversal debemos elegir a la mejor o el mejor que enfrente ese miedo a la delincuencia y no que le responda al poder político tercero tenemos tribunales poderosos no tenemos tribunales que forman con forma de derecho a la ley una ley que muchas veces está desactualizada y el sistema penal penitenciario ¿hay visto lo que significa ser gendarme en Chile? eso está muy mal hoy día vemos que los delincuentes cuando son capturados y los pocos que van a la cárcel terminan haciendo sus negocios desde adentro con pelotas de tenis llenas de cocaína con teléfonos que hacen su negocio estamos perdiendo la batalla en las cuatro líneas policía fiscalía tribunales y en el sistema penitenciario y estos compadres que están acá a ver entre en cuatro años en Chile el número de inmigrantes pasó de 745 mil a un millón y medio en cuatro años en cuatro años significa un aumento de 750 mil personas basta que el 1% el 1% de sus compadres que entraron sean como ellos para que tengamos 7400 tipos armados que están controlando hoy día barrios completos van los chilenos porque esto no es solo inmigrante no, pero lo que quiero decir por supuesto que se suman pero cuando tú sumas 7500 patos malos con este nivel ¿cuál no mataste un 1%? tres carteles tres carteles internacionales Jalisco Nueva Generación Sinaloa y el tren de Aragua entrando como si nada por la frontera norte y hoy día en Pozalmonte viste lo que hicieron estos brutos animales porque pasan por ahí ¿cierto? Colchanes, Pozalmonte en el tospicio y mataron a una niña amordazada y la desgollaron operando completa impunidad y en Santiago es lo mismo si tú ves y lo podemos ver todos los problemas de comercio ambulante de incivilidades en los parques están en los barrios donde ha habido mayor crecimiento de inmigrantes porque los barrios están reventados en Santiago Centro en Estación Central en San Miguel en La Cisterna entonces hay que tomarse este tema en serio es tan grave como lo que vimos anteriormente las señales están ahí en todo caso yo siento que todos estamos pensando es absolutamente lo mismo por eso yo te digo que participando en esta mesa de inteligencia artificial insisto yo comentaba como hacían las bases de datos y como hacía la predicción y Carabineros era la institución que hacía esta charla mostraban todo un sistema donde sus analistas investigaban pero yo le hice dos preguntas básicas primero esa base de datos solo la gestiona Carabineros o también es con policías por ejemplo la PDI y con otras instituciones que tienen el control de en este caso de la prevención del delito o de la protección de las personas me decían no solo lo tenemos nosotros y solo en este caso los analistas que están autorizados por el Ministerio Público y por otro lado está también la otra lista es decir quien tiene acceso a esa información y que buen uso se utiliza con esa información por eso yo creo que insisto uno puede tener el mejor armamento si uno piensa en Estados Unidos son los fabricantes mundiales de armamento la policía tiene el mejor armamento y aún así existen delitos de mayor gravedad que los que ocurren en Estados Unidos por eso yo siento que la palabra clave no es tan solo tener recursos y también no existen el error no ocurren estas cosas hoy día no hay inteligencia pero Pedro no repita no hay ninguna vamos a hacer una aclaración un punto existen dos tipos de delitos ya los delitos de mayor connotación social y el crimen organizado cierto respecto a los delitos de mayor connotación social ese levantamiento de información que ustedes están haciendo hoy día está hecho yo no estoy haciendo nada bueno o a la reunión que fueron yo le quiero decir al actual subsecretario que le tengo una muy buena noticia no tiene que hacer la pega que ya está hecha ese levantamiento de información se hizo y se hizo a propósito de la ley corta antidelincuencia que se aprobó en el gobierno de Michelle Bachelet en el segundo gobierno en que se estableció la obligatoriedad de tener cierta cruce de datos y información todo eso se le entregó al ministerio público ministerio público que está sobrepasado y que no ha sido capaz de liderar esa coordinación pero no pierdan más tiempo haciendo esos análisis o el cruce de datos porque ya está hecho está hecho ya segundo punto crimen organizado y aquí tenemos un punto que es fundamental aquí se requiere armas rápido control de armas control de fronteras ley de inteligencia ahí se está la ley de inteligencia con técnicas especiales también con acceso no solamente a las cuentas abiertas sino que hoy día porque hoy día la inteligencia solo se hace con cuentas abiertas por lo tanto las bases de datos valen nada porque no se pueden utilizar solo cuando existe una investigación y también con crimen organizado se necesita apurar y aprobar esas cuatro leyes pero no mezclamos más los delitos mayor con notación social con el crimen organizado por favor a ver Claudio a pancho a pancho y es que a mí lo que me pasa es que cuando escucho tanto este debate tan apasionado me doy cuenta que la gente que nos está mirando en las casas dice por qué siempre seguimos en el debate del diagnóstico cuando al parecer están todos de acuerdo y empezamos a entampar las discusiones que es que tú hiciste esto y es que Chile Vamos hizo esto es que la oposición hizo esto y finalmente cuando uno lo ve desde la perspectiva del vecino de Santiago Centro lo que uno ve es que los barrios están tomados y sabéis cuáles están tomados entonces yo salgo de mi casa en Santiago Centro y sé que si me voy a pasear a Camin tengo problemas en el licio de aplicación sé que si voy a Arturo Prat voy a tener problemas en el Instituto Nacional sé que si voy al Parque Quinta Normal probablemente los muchachos de Limba están dejando la grande sé que si voy andando por San Diego el barrio Borgoño va a estar pasando algo sé que si tengo que ir a comprar repuestos los muchachos de Confederación Suiza a 10 de Julio hace dos días estaban tirando bombas Molotón entonces uno de verdad piensa cómo podemos pasar tantos años en este debate del diagnóstico y nos damos cuenta que aquí hay dos roles importantes que fomentar por un lado la autoridad y por otro lado que nunca se toma en consideración qué rol de la familia si acá estos muchachos que están tirando bombas Molotón en sus colegios tienen papá y mamá o tienen tío o tienen abuelo o viven en un entorno social tienen su casa probablemente dónde están esas familias compadre y los directores nos están diciendo hoy en día sobre todo los de Santiago Centro sabemos quiénes son sabemos quiénes son lógico y la alcaldesa nos está diciendo que yo no quiero aplicar la ley a la segura y el rol que le corresponde a la autoridad mi alcaldesa de Santiago es alcaldesa pescar la ley y hacerla efectiva en tribunales es la única herramienta que hoy en día usted tiene para identificar a sus alumnos que están cometiendo actos de indisciplina para decirlo de alguna forma y expulsarlos de los recintos porque de lo contrario hay un círculo hay un círculo que son los secundarios radicales sin duda la autoridad tiene que cumplir un rol y somos todos muy críticos de la autoridad y todos hemos pasado por el gobierno salvo ciertos muchachos que a veces se sientan en este panel que parece que hay que pitarse todos los gobiernos pero todos sabemos cómo se administra el estado el presupuesto de las naciones de 82 mil millones de dólares si la luz gastan tenemos 5 mil millones de dólares que según informe del BID en China se pierden en burocracia o sea por favor y no tenemos una agencia que certifique las autoridades públicas es que de verdad yo siento que estamos discutiendo todas estas preguntas nos llevan a en qué sociedad vivimos y qué sociedad queremos construir porque aquí está todo cruzado lo que decía aquí Claudio Regada respecto de la educación la comprensión de lectura lo que pasa la dificultad que tienen los profesores y profesoras para lograr que el alumnado ponga atención en las clases entonces eso está caduco hoy tenemos ya estamos en el 2022 por lo tanto tenemos largamente una generación criada con esto con el celular que si yo no estoy con el celular cada dos minutos pasa incluso a nosotros ¿no es cierto? no estoy tranquilo y no puedo poner atención no puedo concentrarme porque una de las características tenemos un problema de narcotráfico de metralletas estoy hablando porque Pancho interpeló a las familias ¿no te hacías cargo de la Molotov y te querías el cargo de narcotráfico? Pancho Pancho interpeló a las familias y las familias están atacadas están superadas también ¿no es cierto? no pero yo soy papá y hago cargo por una sociedad injusta por pensiones bajas por metallos caras por inflación pero sigamos aquí vamos a decir la verdad con eso decimos la verdad aquí uno decimos la verdad con eso con eso hay una realidad social compleja y difícil donde además entiendanme una de las cosas que hace el celular es que impide el desarrollo de la corteza cerebral o neocórtex ¿qué es lo que hay ahí? que es la que más se demora en desarrollarse en el ser humano hasta los 20 años 22 años perdón pero estamos hablando de un niño cuando a los chicos le ponían un cachamal a uno y aprendían eso bueno ¿qué ocurre cuando no desarrolla la corteza cerebral? no tienes tolerancia a la frustración ¿no es cierto? hay muchos casos ayer me contaban unos casos muy dramáticos de jóvenes adolescentes estudiantes que no tienen ninguna no porque tú no naciste con el celular pero las generaciones que ya nacieron con el celular no tienen tolerancia no se justifica no se justifica no se justifica no no es que hablando de la familia ¿por qué no pasa eso? aquí voy a ser solidario voy a ser solidario con la familia que en este momento tiene una tremenda carga hay que salir hay que salir adelante hay que salir adelante hay que salir adelante en un mundo superadverso no 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 esta es una sociedad perdóname perdóname esta es una sociedad superadversa para la mayoría de la gente este es igual pero yo soy pero los mayores aquí en 1970 no se denota en 1970 Santiago no era una sociedad no era una ciudad segregada no no pues tenía el 30% de la gente viviendo sin algo como tal y alcantarillado no no estoy hablando de una segregación porque no hay más segregado ¿quién es más segregado? una segregación yo tenía niños que se murieron a los 12 años una segregación el alcantarillado de Santiago de clase de clase de clase a partir del 75 a partir del 75 con metralleta en mano se saca ¿no es cierto? muchos sectores de comunas del sector oriente y se las lleva lo más lejos posible ¿no es cierto? yo no digo que no haya habido toma ojo estoy hablando de este fenómeno se generan ¿no es cierto? sectores abandonados pero que no podemos terminar así ya René necesita administrar el tiempo pero a ver Errolfo y Iván y yo tengo que era ya mira está claro está claro René que no nos va a poner de acuerdo porque no estamos de acuerdo en el diagnóstico es falso ustedes siempre recurren a la misma lógica de que hay un modelo económico que incide en la comisión de estos delitos estamos tratando de explicarles que hay un nuevo tipo de delito de la violencia René me dejas contestar y no te voy a tratar de convencer de que la situación es grave pregúntelo a la gente en su casa ¿usted cree que la situación es límite que estamos al borde? porque esto equivale René René yo te escuché René yo te escuché más o menos viene entrando el paciente infartado al borde de la muerte por la delincuencia y lo que nosotros decimos hay que salvar al paciente urgentemente con medidas de corto plazo y otras de largo plazo y no puede estarle preguntando ¿usted creció en un barrio segregado o no segregado? ¿usted conoció a Pinochet usted es de derecha o de izquierda ¿usted es burgué o no burgué? ¿héter o patriarcal? el paciente se te murió hoy día lo que tenemos es un problema grave de descontrol de violencia organizada de un delito que no conocíamos y a propósito de la segregación yo no sé donde creciste tú yo crecí en los Copicos en la Florida al igual que el alcalde en San Gregorio mis compañeros no tenían zapatos el país ideal que tú crees de los 70 era infinitamente peor que lo hemos construido ahora entonces no tiene nada que ver no tiene no tiene nada que ver muchachos ayúdenme ayúdenme por favor muchachos a ver Iván es muy injusto es muy injusto asociar el entorno socioeconómico y la pobreza con la delincuencia es muy jodido eso porque además de no ser cierto tú tienes liceos los liceos bicentenario que este gobierno se quería cargar 33% menos de presupuesto si no reclamamos que se los quería cargar son elementos de movilidad donde los padres de los barrios más modestos y más se elevaban a un esfuerzo para llegar a sus niños los colegios de la fundación no se dan los colegios entonces no digamos no perdón déjame terminar no se dan empate 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 no culpemos parrilla y disco para asado ¿cuánto crédito? ¿cuánto crédito? ¿200? ¿150 millones? inmobiliaria atiende en la parte de la empresa atiende en la empresa y presencial en la empresa áreas como psicología psiquiatría neurología medicina general pediatría fonodología entre otros y también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados centroavansar.cela inversión global quiere invitar a las pequeñas y medianas empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una cuenta y tener por solo 1500 dólares una cuenta corriente o todo lo que necesites en Estados Unidos métete a www.inversionglobal.cl te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión perdón Claudio a ver Iván termine y Claudio mi único punto final yo espero que la la defensora de niñez haga parte en esto para meter y formalizar a los apoderados radicalizados que usan a sus niños para pelear su guerra y a los políticos cuicos ex alumnos del verbo divino del colegio suizo y hay dos del verbo divino uno de tu partido y uno del tuyo que van a jugar a la guerra al liceo al instituto nacional al liceo de aplicación les gusta revolotear ahí ¿cuál es tu tema con eso? bien, el metro del golf ¿sabes cuál es mi tema con eso? bien, el barrio del golf no, 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 no bien, el barrio del golf ¿dónde sacaste eso? apareció la noticia eso mismo qué bueno, qué bueno eso porque es lo que está diciendo él ¿qué tiene que ver que ya estuvieron con un niño? porque se resulta que yo a diferencia de tu diputado Vinter no tiene ninguna no tiene ninguna importancia a diferencia de tu diputado Vinter tu diputado yo no voy a jugar a la guerra con los niños de los diputados tienes que evaluar sus argumentos ¿dónde estudió? estoy diciendo yo y el diputado Vinter y el señor Izaguirre ex alumno del Verbo Divino le gusta cargarse al Boston College como lo hizo Izaguirre y le gusta cargarse al Instituto Nacional o sea, los pijes, los cuicos van a jugar a la guerra a estos liceos yo no lo he hecho nunca así que no me hagas a gris ese tema y dile a tus diputados que no jueguen a la guerra con los niños de los liceos es que tú estás lo que estás diciendo es que eres un absurdo ya, Claudio, Claudio somos personas pero si no soy de acuerdo yo no tengo ningún problema con eso yo no tengo ningún problema con eso eres tú el que lo tiene Gustavo, Gustavo, vive aquí tú no se cargas a los niños de los liceos que tú estás diciendo tu diputado cuico se carga a los liceos eso es lo que prefiero ya, muchachos, muchachos yo no se los cargo yo no me cargo a los niños de los liceos tu diputado cuico don Iván, ya Claudio, maestro, por favor Claudio las consecuencias de este problema que estamos viviendo en el país de seguridad tiene un impacto en la vida de las personas tan increíbles Poduje, que arquitecto, sabe de los lotes 9x18 en nuestras comunas y cómo se han transformado el antejardín con flores en una encerrona de fierro y alambres arriba pasaje completo han ido perdiendo la estética entonces, lo peor que puede ocurrir como respuesta a estos problemas es cuando la oposición sabe que el talón de adquiere del gobierno no solo lo económico sino que también la seguridad es una seria dificultad ¿no es cierto? y tiene como respuesta resaltar aquello que el gobierno no resuelve pero por favor si también no fueron capaces de resolverlo en 4 años no pidan en 8 meses que el gobierno resuelva lo que ustedes no fueron capaces entonces, eso requiere una postura mayor requiere una visión mayor una visión de esta salirse de la coyuntura que da ventajas ¿no es cierto? oye, pero quiero terminar, Pedro mencioné el tema de la estética la fealdad de los barrios por la seguridad métale lata métale fierro métale alambre de púa alambre de púa y cosas horroroso pero además el impacto en la salud mental de la población una cosa atroz no tiene solo que ver con el riesgo hoy día de seguridad miren, no sé en qué comunio hoy día una batalla campal en Algarrobo de apoderados el otro día en un colegio en La Cisterna un colegio mediano, de clase media un partido de fútbol termina una batalla campal todo el mundo golpeándose en presencia de los niños entonces, esto es urgente esto es urgente esto es urgente Claudio, tú acabas de poner un tema no solo el que vive me quedo un minuto me quedo un minuto me quedo un minuto reiniciar me puede dejar terminar lo que está a punto de ocurrir es que vamos a repetir el mismo error del fiscal Agut un sistema fundamental de defensa de los derechos de todos los chilenos capturado por los intereses de los partidos políticos el presidente Boric tiene una oportunidad de cambiar esta historia y reiniciar el proceso de modo tal que tengamos al mejor o a la mejor fiscal nacional que no le tenga miedo me tengo que ir señoras y señores les quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy programa les quiero dar las gracias a todos ustedes y también a ustedes muchas gracias Pedro muchas gracias al alcalde que estén todos muy bien en sus casas nos vemos mañana muchas gracias por preferencia y filtros que estén muy bien chau propianet la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro whatsapp idepal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad otiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestik piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestik.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en estados unidos por sólo 1500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos Presentaron Sin Filtros